ya frenadas bruscas bueno esto sí sí me sacó un poquito de onda estamos iniciando el año y te propusiste cambiar de motocicleta subir de cilindrada pasar de una moto 150 250 centímetros cúbicos o hasta 300 para ya entrar al mundo de la alta o media alta cilindrada pero también buscas una motocicleta que tenga buenas prestaciones sea confiable tenga un buen diseño sea elegante pero a la vez pueda tener una buena potencia el día de hoy te voy a presentar una joyita muy poco conocida de la marca honda el día de hoy tenemos a la cv 650 r una motocicleta que ya tiene un buen rato en el mercado que salió ahí por el 2019 que muy pocos conocen y una de sus principales virtudes en su cilindrada es que es una moto de cuatro cilindros así que en el vídeo de hoy vamos a ver la ficha técnica y prueba de manejo de esta bonita honda así que acompáñenme a conocerla comenzamos con la ficha técnica esta moto montó un motor cuatro tiempos de hc de cuatro cilindros en línea 16 válvulas inyección electrónica y 649 centímetros cúbicos la transmisión es de seis velocidades y el sistema de enfriamiento es por líquido cuenta con clutch anti rebote y sistema de control de torque desactivable la potencia que nos entrega esta moto es de 93.9 caballos de fuerza a 12.000 revoluciones por minuto y un torque máximo de 64 Nm a 8500 revoluciones por minuto el tanque de combustible es totalmente metálico y tiene una capacidad de 15.5 litros y nos da un rendimiento aproximado de 17 a 14 kilómetros por litro pero recuerda que estas cifras suelen variar dependiendo de tu estilo de manejo y condiciones en las que se encuentre la motocicleta el chasis de esta moto es un tipo diamante de acero y en el apartado de la suspensión tenemos horquillas telescópicas invertidas de 41 milímetros marca Showa con 108 milímetros de recorrido y en la parte trasera contamos con un monoshock de 128 milímetros de recorrido y con ajuste en precarga también marca Showa. En los frenos nos encontramos con doble freno de disco delantero de 310 milímetros con calipers de 4 pistones de anclaje radial firmados por Nissin y en la parte trasera tiene freno de disco sencillo de 240 milímetros con pinza de un solo pistón y en ambas ruedas contamos con el sistema de frenos ABS. La medida de las llantas son 120-70 rim 17 en la rueda delantera y medida 180-55 rim 17 en la llanta trasera y el modelo que monta esta motocicleta son las Dunlop Sport Max. La altura del asiento es de 810 milímetros y el peso total en orden de marcha es de 201 kilogramos un peso bastante bueno que hace que sea una motocicleta bastante fácil de maniobrar. La iluminación de esta motocicleta es completamente led tanto en direccionales y faro principal contamos con un tablero digital que nos muestra bastante información como velocidad a la que vamos, marcha en granada, revoluciones, temperatura del motor, kilómetros recorridos, rendimiento de combustible por cada 100 kilómetros y un reloj. Un tablero bastante completo para el momento en el que salió pero siento que ya le urge una renovación. El precio de esta moto en su modelo 2023 es de 210 mil pesos mexicanos y en dólares americanos es un aproximado de 12 mil 329 dólares americanos. Los colores disponibles en el momento de salida de esta CV son rojo con gris, azul marino con gris, totalmente negra y la de este vídeo que es una combinación entre gris obscuro y gris claro que la verdad la hace ver bastante elegante. Y las competidoras de esta moto debido a la configuración de cuatro cilindros podría ser ya la descontinuada GSX-S 750 de Suzuki y por el precio podría ser la Yamaha MT-07, la Usbarna Victilen 701, la CFMoto CLX 700 y ya por cuestiones de presupuesto si le ponemos tal vez unos 30 mil o 40 mil pesos también podría competir la Kawasaki Z900 en su versión base. Pero ese sí ya es un ejemplo un poquito más descabellado ya que pues es un cilindraje mucho mayor. Ya se ha anunciado una renovación para este modelo teniendo cambios sutiles en el diseño que la hacen ver un poco más moderna y esperemos que tenga nuevas adiciones electrónicas como modos de manejo o un tablero TFT pero tendremos que esperar a que llegue a México. Vaya que esta moto es una joya muy poco conocida y que vale mucho la pena pero es momento de descubrirlo en su prueba de manejo así que sin más parroteos vamos a la prueba de manejo. Nos vamos a escuchar ese bonito motor de cuatro cilindros vamos a darle ahí está es muy sutil silenciosa es algo que me agrada mucho es una motocicleta muy elegante hasta en el sonido pero si le quieres dar un poquito más ahí ya se empieza a sentir el poder hasta la vibración ¿ya vieron? se escucha potente. Y vamos a ver qué tal se comporta sale bastante bien pero algo que quiero resaltar es que esta motocicleta abajo de las seis mil revoluciones que es a las que vamos ahorita se comporta bastante dócil te da bastante confianza para poder darle un poquito más aquí estamos tomando curvitas preparándonos pero ahorita que venga una recta buena no me siento nervioso en las curvas la verdad me siento bastante estable rapidísimo llegamos a 100 en cuarta pero no la estamos forzando o sea se los da sin ningún problema ahorita traigo un manejo totalmente relajado no le estoy exigiendo nada a la moto arriba de las ocho mil empieza lo bueno lo sabroso recuerden no soy un experto una dos tres vamos a ver qué tal creo que llevamos 115 120 pero ahora sí me dio en segunda un buen jalón eh como que no la había revolucionado tanto en las otras ocasiones vamos a ver si aquí puedo darle un poquito más casi 130 casi 130 no he podido pasar de 130 aquí se atraviesan perros hay autos ahorita es domingo y hay muchos autos pero wow ya vieron que la potencia lo rico le empieza a entregar a partir de las 8 llega a 100 sin ningún problema yo creo que en las manos correctas si anda alcanzando velocidades de hasta 210 kilómetros por hora vaya que es divertida pero lo que vengo repitiendo es una moto que si te entrega buena potencia pero sigue siendo muy noble la moto no te entrega esa fuerza de golpe no te no sientes que la potencia te va a arrancar los brazos la sientes como una sensación rara en el estómago cuando va subiendo de revoluciones y obviamente va subiendo de velocidad la suspensión se siente bien absorbe muy bien las irregularidades del camino no se siente muy rígida tampoco se siente muy suave o sea es un término medio me parece que la suspensión es regulable solamente en el en el mono shock en la parte de atrás pero la de adelante trabaja muy muy bien una ventaja es que la motocicleta no es tan pesada para su cilindrada es una motocicleta que podría considerar que es ligera ya con líquidos pesa 201 kilos lo cual es para el cilindraje está súper súper bien la puedes maniobrar muy fácil para hacer una motocicleta de escalada está perfecto ya que un ejemplo mi dominar 400 pesa entre 180 y podríamos decir que 200 kilos para hacer una 400 y te brincas a esta vas a tener mucha potencia y un peso bastante similar no vas a sentir un gran cambio en el peso pero obviamente vas a tener mucho más potencia mucho más torque entonces siento que es una gran opción para la escalada pero si te recomiendo que ya tengas cierta experiencia mínimo de un año o tal vez seis meses ya controlando perfectamente una moto 250 o 300 la posición de manejo se siente bien no vas tan derecho pero tampoco vas muy erguido como en cunclillas entonces estás en la posición perfecta media si se podría decir entre deportivos y para un uso urbano la verdad se siente bien las piernas las vas pegando bien al tanque en situaciones donde ya vas un poquito rápido aprietas con tus rodillas el tanque por eso no traigo rodillas ahorita porque puedo rayar la gente no es mía entonces hace que te sientas en control en la zona de las muñecas después de un cierto tiempo si llevas copiloto puede que te lleguen a molestar fue que comiences a sentir un ligero dolor en las muñecas para que te vayas acostumbrando en el uso citadino no se me hizo incómoda en cuestión del asiento para conductor ya en subir tres personas diferentes como copiloto ya en un trayecto casi de una hora y me comentan que la primera media hora está ok pero ya después de para la hora si es un poco incómoda para el copiloto en cuestión del asiento que es algo duro y que los posapiés hacen que adoptes una posición como en cunclillas entonces tómalo en cuenta por si vas a llevar copiloto pero en cuestión del piloto se siente muy bien o sea para ir solito está perfecta y algo que también me hicieron notar que es un punto positivo es que la textura del asiento hace que no te resbales que vayas bien agarrado entonces como ahorita que hago una frenada brusca que no choco con el tanque en ese aspecto le damos un 10 en el apartado de los espejos la verdad sí quiero recalcar que el diseño está perfecto me deja ver súper bien hacia atrás y hacia los costados hacia los laterales de una manera muy muy bien solamente que tal vez siento que el material no sea tan resistente a una caída o un recargón tal vez puede que si se llegue a romper porque es de plástico y he notado que si pasas por un bache se baja así entonces tú lo tienes que volver a acomodar eso es lo que yo he notado en mi día a ya saben que las calles de la ciudad luego no están tan bien pavimentadas entonces para que lo tengas en cuenta vamos a ver el radio de giro que no está tan corto pero hay que hacerlo despacio para que no te sientas para que te sientas un poquito más cómodo y no hagas una frenada brusca algo que sí noté en la capacidad de carga de la motocicleta es de 154 156 el peso combinado entre piloto y copiloto y ya sea que le pongas equipaje si pasas un tope algo rápido con copiloto que esté algo pesadito o no tanto pero si lo pasa un poco rápido llega a chocar el escape y pues se siente feo no se llega a rayar entonces para que lo tengas en cuenta llevas tu piloto si te recomiendo que pases los topes despacito no con calma apartado de los frenos me parece que están bien mucha gente dice que debería traer frenos brembo pero creo que los nissing trabajan bien hice ya frenadas bruscas hoy bueno está así si me sacó un poquito de onda pero si le presione duro y aparte lo hice en curva no hagan eso pero vean frena bien no me siento inestable al momento de hacer ese tipo de frenadas ya hice una aproximadamente 120 de que se me atravesó un perro y frena bien ver cuánto control tiene ni vida cuánto íbamos pero frena bastante bien la frenada de adelante es súper contundente que yo creo que es la que hace toda la chamba porque la frenada trasera me vamos a ver otra a su madre ya que la frenada trasera si me dejó a deber un poco que no siento que accione tanto miren ahorita solo voy a frenar con el freno trasero y vean no vean hasta se llega a patinar un poco la llanta activa el abs pero no es una mordida tan fuerte vean otra vez activa el abs si frena pero combinado obviamente es la mejor opción si el freno de atrás me dejó un poquito a deber siento que no aplica muy bien la mordida el freno delantero esos dos discos que tiene 10 de 10 la frenada está brutal voy en primera y le voy a dar un calor ya vieron no reacciona de inmediato como tal vez una bicilíndrica como la gtm verían otra vez hasta apenas me empieza a dar vean hasta aquí es cuando me empieza a soltar potencia entonces pues eso a su vez la convierte en una moto para muchos sonza lenta se podría decir pero pues siento que también puede ser un punto a favor para personas que no buscan tanta agresividad en la salida vean o sea la vuelvo a regresar a primera y le doy un jalón y vean no dan no no si te hace miedo bueno yo que ya estoy acostumbrado pero vean otra vez a partir de las ocho es cuando aquí es donde empieza lo rico aquí es donde empieza lo fuerte vean 105 súper rápido de subida a partir de las ocho mil es cuando empiezas a sentir el verdadero poder a muchos les gusta más la entrega progresiva y a otras personas les gusta más de la entrega de potencia pues inmediata no como lo podemos encontrar en las motocicletas de dos cilindros pero ahí ustedes decidan la moto está yo consideraría que está infravalorada que casi nadie la voltea a ver pero es muy buena muy muy buena podría decir que no es para todos si buscas un diseño elegante es muy sutil es muy sutil los colores son muy sobrios pero es elegante roba miradas una motocicleta con muy buenas prestaciones que puedas utilizar en ciudad de una manera pues podríamos decir moderada ya que si veo muy complicado sacarle todo el power a esta motocicleta en ciudad pero pues te hace estos trayectos podríamos decir un poco largos te vas en periférico quieres que sea de cuatro cilindros y que sea de mediana cilindrada sin llegar todavía a los 900 o 1000 centímetros cúbicos pero quieres seguir teniendo este sonido pues puede ser una gran opción y me gustó mucho la pensaría para traerla en el día a día porque me tocó tráfico muy pesado y si siento que se caliente aunque tiene un gran radiador radiador de líquido bastante grande si sentí que se calentaba un poco y llega a ser algo molesto en la zona de los tobillos pero si es una motocicleta para salir fines de semana para carretera más que recomendable 10 de 10 estuve checando más o menos el consumo de combustible y está dando alrededor de 17 a 14 kilómetros por litro ya depende de ti como es que la traigas ahora bueno no puedo decir sobrejuelas ya les voy a hablar de cosas negativas de la moto hay dos cositas que no me agradan tanto uno aquí tenemos un gatillo que tiene una T que por lo regular hay otras marcas ponen el gatillo de aventar las luces de emergencia luces de paso pero aquí tenemos el control de tracción no recuerdo bien cómo se llama en honda pero es el control de tracción de la moto entonces para activarlo y desactivarlo tienes que dejar presionado como por dos segundos ese botón y desactivas el control de tracción que hace el control de tracción que la llanta de atrás no patine tanto no patine tan rápido lo cual para una persona que apenas está haciendo su transición a una cilindrada más alta le puede ayudar para no patinarse y no caerse ahí siento que el control de tracción podría ser un poquito peligroso la ventaja es que si lo presionas una vez no pasa nada ahorita no pasa nada si lo dejas presionado es cuando se activa y se desactiva eso es algo que bueno ya consciente pues tratas de evitarlo pero como yo vengo de otras motos que tienen el gatillo para aventar las luces como lo hago ah pues pones altas y aquí en el de bajas lo presionas y así está aventando las luces de paso entonces está padre que tenga la alternativa pero puede que me hubieran puesto el botón en otro lado o sea no es una queja tan amarga como la que sigue que lo mismo de siempre lo mismo que me queje en la rebel porque honda porque cambias los botones porque invierten los botones de claxon y direccionales donde va el claxon originalmente en una moto normal pusiste las direccionales y al revés donde van las direccionales pusiste el claxon entonces yo tengo un tema cuando voy manejando esta motocicleta quiero poner direccionales y toco el claxon descuida te acostumbas rápidamente pero el problema es cuando te vuelves a pasar una motocicleta normal y cuando quieres poner direccionales tocas el claxon y puede que incomodes a ciertas personas pasa mucho en los modelos de honda es una queja que siempre voy a tener hasta que pues lo cambien porque siempre ha funcionado siempre ha funcionado así no sé por qué honda lo cambio pero bueno la verdad a mí me está encantando la moto la compraría si pero tal vez no la usaría de diario la tendría como una moto para salidas pues vamos a preguntarle a mis amigos al equipo de Andy Castillo que vino a ayudarme a grabar que tal les pareció esta motocicleta obviamente la van a probar van a ser dos gustos totalmente diferentes y pues que nos den sus impresiones sobre esta motocicleta a ver que tal vamos allá hola soy Gerardo acabo de probar la CB650R de Honda una moto espectacular yo destacaría su potencia no la entrega todo al instante lo cual la hace apta para personas que ya tienen algo de experiencia o que van a empezar con este mundo de las motos naked o deportivas el ABS ayuda mucho los frenos no se bloquean tiene buena iluminación full led yo la compraría 10 de 10 una excelente moto algo que no me guste o que le cambiaría a mí me gustó completo la suspensión en las curvas la seguridad que te dan creo que no le cambiará nada ¿cuánto mide si la pudiste mover bien? 1.60 la verdad la moto no se me hace pesada abierta estoy solamente en una pierna pero la alcanzo con la punta y con la suela completa y no es pesada muy buena moto ¿qué onda hermano? soy yo Apolo soy yo de nuevo probando otra moto Honda la verdad tengo que recalcar que sí desde que salió este modelo yo la quería probar quería incluso pues obviamente comprármela y desde el diseño te atrapa y te enamora ahorita que la probé nunca me dio ningún tema de darme cierta inseguridad a pesar de que tiene mucha potencia y así como le exiges te lo entrega honestamente nunca sentí que me quedó a deber algo en cuanto le metía le exigía me lo daba sin ningún problema estoy enamorado de esta moto definitivamente la compraría desde la estética de 10 hasta lo que es la máquina de 11 la estancia del asiento al piso la verdad se me hace considerable mido unos 73 y sin problemas de hecho alcanzo con los dos pies sin problema pisando se me hace muy cómoda también muy muy cómoda otro nivel muy chida y bueno amigos pues ya conocieron las impresiones de dos personas diferentes diferentes estaturas yo quedé fascinado con la motocicleta hay cosas que tal vez me gustaría pulir como ya se las mencioné en la prueba de manejo el diseño aún me sigue pareciendo atemporal es una motocicleta que salió ahí por el 2019 y ahorita en 2024 se sigue viendo muy muy bien ya viene su nueva generación que cambió algunos aspectos espero y esa ya tenga tal vez modos de manejo una pantalla tft y de ahí en fuera creo que no cambian mucho las tapas tal vez las afilen un poco cosas que tal vez no me gustaron iluminación siento que le hace falta un poco más de iluminación es full led pero tal vez con unas exploradoras si estaría mucho mejor lo que también no me gustó porque por cuatro cilindros y te toca un tráfico muy muy pesado si se llega a calentar un poco la motocicleta y llega a ser incómodo pero pues ya empieza a agarrar tramos libres y la moto de 10 quedé fascinado creo que si es una motocicleta que me compraría no podría decir que es una motocicleta para todos si tú eres una persona un poquito más brusca que te gusta hacer caballitos que la adrenalina pues siempre la traes al 100 no es la moto ideal para ti esta la podría recomendar para alguien que quiera hacer algo un poquito más progresivo hacer un cambio no tan violento que maneja leve no tan brusco pero quiere una motocicleta que ya tenga más potencia para carretera y que también la puede usar en ciudad y bueno eso ha sido todo hemos terminado este vídeo quiero agradecer a Honda Motos México por prestarme esta unidad la verdad quedé fascinado como con todas las motos que me prestan la verdad Honda 10 de 10 si les gustó este vídeo compártanlo con un amigo a un amigo que se quiera comprar una motocicleta 600 700 y no conozca la CB650R porque realmente es una joyita suscríbete y pícale a la campanita para que YouTube te notifique cuando yo suba nuevo vídeo y también no olvides seguirme en mis redes sociales te las voy a estar dejando aquí abajito en la descripción o en el comentario fijado me puedes seguir en Instagram como Andisney Castillo ahí te vas a estar enterando mucho antes que aquí en YouTube qué motos estamos probando y en qué eventos estamos también pásate a la página de Facebook ahí me encuentras como Andisney Castillo7 ahí subimos Reels sobre motocicletas observaciones diarias y muchas cosas más ahí me encuentras como Andisney Castillo7 y por último pásate al bonito TikTok ahí me encuentras como Andisney Castillo donde hacemos también Reels sobre motocicletas observaciones diarias y la famosa sección de conociendo motocicletas en un minuto o tal vez más y bueno por mi parte eso ha sido todo por parte del equipo de Andisney Castillo detrás de la cámara también y por parte de esta bonita CB650R me despido yo soy Andisney Castillo y nos vemos hasta el próximo vídeo chao 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 Gracias por ver el video.